¿Tienes en tu boca resinas? ¿Cuántas resinas tienes? ¿Por qué te colocaste las resinas? ¿Fue por un factor estético? ¿Porque te gusta el color? ¿O fue porque le tienes miedo a la amalgama? ¿Has escuchado el desprestigio que se da, o esta cadena de desprestigio, por miedo a la toxicidad que pudiera llegar a tener la amalgama? Pues bueno, debes de saber que la resina también tiene una parte tóxica. Sí, la resina tiene una parte tóxica y el programa del día de hoy está dedicado a todos aquellos dentistas que me han pedido y me han solicitado que también explique que las resinas pudieran llegar a tener toxicidad en el cuerpo. Las resinas dentales están compuestas últimamente, desde hace 60 años, por varios materiales que les dan ciertas características que nos permiten colocarlas tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores. Las resinas son diferentes, las características que tienen cada una de ellas nos hacen escogerla a nosotros los profesionales de la salud bucal de acuerdo a sus componentes para que así se puedan adaptar mejor ya sea para las fuerzas de masticación y las exigencias de color para los dientes anteriores o bien para los dientes posteriores, donde obviamente por cuestiones de lógica la masticación requiere más fuerza y entonces la resina tiene que ser más resistente, o sea, no se debe de erosionar tan fácilmente, puesto que al estar masticando, comiendo, no nos vamos a dar cuenta y si éstas se disuelven, se desgastan, pues entonces no van a tener la fuerza suficiente, la resistencia para dar una suficiente durabilidad. Aquí en este programa Odontología para Todos, donde yo soy subconductor desde hace cuatro años, me he encargado de ir subiendo todos y cada uno de los programas que hacemos en un canal de YouTube que bajo el nombre de Clínica de Ortodoncia Avanzada. Tengo alrededor de 200 videos hasta ahorita, ahorita en el año 2023, en febrero, y lo que estamos haciendo prácticamente es subir y tenemos dos programas dedicados a las amalgamas, donde en una de ellas expliqué personalmente si las amalgamas son peligrosas o no y claro que no tomé partido ni a sea que sí, ni a sea que no, pero sí, pues dándole voz a todas estas personas que tienen estas dudas. También en un programa donde no se trató de eso, pero vimos cuáles eran las cualidades, las ventajas y las desventajas de colocarse amalgamas y lo titulamos amalgamas contra resina, invité a un colega, a un amigo especialista y donde él evidentemente pues también trató de una manera breve el tema. Ha sido la cantidad de personas que nos ponen mensajes muy grande, de más de 300, en los dos videos más de 300 personas donde comentan, pues creo que se ha desatado una cadena de desprestigio, en donde pues a veces platicar con las personas y decirles que no son tan tóxicas y que tienen un efecto terapéutico benigno, que a veces no vale la pena fijarnos en la pequeñisima posibilidad que existe de que vayan a intoxicar nuestro cuerpo por el beneficio, y entonces se ha vuelto un poco complicado porque es como hablar de política. Y entonces si tú tienes un partido político y yo tengo otro partido político, o si vamos a hablar de religión y tú tienes una religión y yo tengo otra religión, no nos vamos a poner de acuerdo y todos vamos a creer que tenemos la razón. Ese es uno de los principales errores que tenemos los seres humanos, que a veces no tenemos la mentalidad abierta de poder aceptar que todos a lo mejor podemos estar en lo correcto y todos a lo mejor podemos estar equivocados también. También me han llegado muchísimos y la mayoría de los comentarios que me han puesto, sobre todo en redes sociales como YouTube, es, doctor tengo 50 años con amalgama, si no tengo ningún problema, tengo 51 años con amalgama, 25, 18, 43, cientos de mensajes, cientos. Este es tan solo uno de los ejemplos de personas que me han hecho comentarios de todas partes del mundo, Ecuador, Puerto Rico, Chile, Argentina, España. En España, bueno, ya no se usa tanto, en Europa se dejó de usar la amalgama a partir del año 2010. Y bueno, pues yo la verdad es que sigo esperando esos estudios maravillosos, en donde en estos estudios van a decir que se disminuyó el índice de Alzheimer, de esquizofrenia, de daños renales. Yo sigo esperando esos estudios porque tienen que ser considerables los cambios. Porque si tú crees que la amalgama te causa un daño y eliminas la colocación del todo de las amalgamas y ya después de 12 o 13 años de eliminarlas, pues ya se tiene que estar viendo la diferencia. Ya tienen que estar publicando artículos donde digan efectivamente hemos bajado considerablemente el número de personas con Alzheimer, esquizofrenia, daños renales, etcétera, etcétera. Pero bueno, el día de hoy se va a tratar de hacer la contraparte para que esto sea justo. Porque también las resinas no son una monedita de oro. La resina dental que nosotros le llamamos composite o compósitos, pues está formada por varios materiales como son una matriz orgánica, que también se le llama fase orgánica, y una matriz inorgánica que básicamente contiene materiales de relleno, que también se le puede llamar fase dispersa, y un agente de unión que normalmente es el silano. Todo esto se conjunta para formar lo que nosotros conocemos actualmente como una resina dental. La resina dental tiene estos componentes y a partir de estos componentes es que les voy a explicar de una forma sencilla, porque pues tampoco se trata aquí de hacer una clase de química, donde evidentemente yo sé que estoy tratando con público en general, ustedes no son dentistas, y mi labor aquí es básicamente explicarles de una forma sencilla las pequeñas posibilidades y los estudios que han reportado que se hacen estos estudios y que están publicados. Vamos a ver la siguiente fotografía. Miren, las resinas dentales actuales, estas se dice que están compuestas porque a partir del año de 1962, el doctor Bowen incorporó una matriz de resina que es un bisfenol, glicidil, metacrilato, es un monómero, y este monómero le permitió darle ciertas características de dureza. Este material, este monómero forma parte del componente orgánico, y a partir de hace más de 60 años, tomando en cuenta que estamos en el año 2023, pues a partir de hace 60 años es que se han venido desarrollando y perfeccionando las resinas. Se les ponen varios componentes para darles mayor viscosidad, menor viscosidad, y dependiendo de la marca, y obviamente hay muchas calidades en cuanto al material de estas resinas, pues va a ser lo que vamos a utilizar de acuerdo también al gusto, a la ubicación, y al tipo de problema que tenga. Si ustedes tienen una cavidad donde ya les limpiaron la caries, ya esta cavidad, que así le llamamos al hueco, está muy grande, está muy chica, está en la parte de adelante de la boca, o está en la parte de atrás, está sujeta a las caras masticatorias o no, nosotros vamos a escoger estas resinas de una forma que vayan a tener todos los componentes que nos ayuden para soportar y sacarles provecho al máximo. Y entonces la concentración de estos agregados orgánicos, que son dimetacrilatos, trimetacrilatos, que son monómeros, y bueno, el monómero principal, bueno, ya lo vimos, pero también hay polímeros, y básicamente estos polímeros son a los que nosotros tenemos que hacer estudios, o sea, han hecho ya muchos estudios, de hecho hay más de 100 artículos publicados, donde en vivo y en vitro se les ha puesto estos componentes a hámsters, ratones, animalitos como perros, y se ha comprobado que causan daño, sí, causan daño, básicamente el daño que causan es alteraciones en el ADN, que es donde vienen, son cadenas de proteínas, que donde tienen informaciones genéticas, es decir, se ha comprobado que algunos de los componentes pueden llegar, fíjense bien, pueden llegar, que no quiere decir que es lo mismo, a llegar al 100% de las veces a ser citotóxicos, es decir, causar daño en células y cromosomas, y por lo tanto, al hacer una alteración en el ADN, son genotóxicas, y bueno, estos componentes en realidad pueden alterar la información que se encuentra en el ADN, y a través de ello causar una alteración, por lo cual pueden provocar un cáncer si nosotros somos muy tajantes. Esto es muy controversial, también me acuerdo mucho cuando empezaron con las vacunas del COVID, donde algunas personas pues están en contra y otras personas están a favor. Es muy difícil ver que el efecto terapéutico que tienen todos, no nada más las amalgamas, no nada más las resinas, tienen su contraparte, y entonces hay que ver el costo-beneficio, el riesgo-beneficio en este caso, para ver si nosotros creemos que podemos hacer uso de estos productos dentales. Yo en lo personal, no tengo ninguna preocupación al momento de que el paciente vaya a escoger, ya sea colocarse una amalgama o una resina, porque no tengo preocupación, porque yo sé que la posibilidad de que el daño vaya a estar presente es muy, 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 muy bajo, y de que estos estudios obviamente están hechos in vitro en animales por fuera, donde se extraen estos productos y estos productos se inoculan, se ponen alrededor de las células y entonces ahí se ve el resultado. Pero esto no quiere decir que los dientes vayan a tener una interacción tan directa, que vayan a tener un daño real y con una estimación de riesgo que ponga o comprometa la salud. Es por esto que se hacen estas investigaciones precisamente. Y en el momento en que en alguna investigación seria y responsable, una investigación donde todos podamos confiar de la información que nos está dando esta investigación, y diga que realmente se comprueba tajante y realmente, o sea, de una forma considerable, el daño, entonces en ese momento, pues las leyes de salud van a hacer que se retiren, si ya sea tanto la amalgama como la resina. Como les digo, en algunos países ante la duda, sobre todo en Europa, ya comenzaron eliminando la amalgama de forma parcial o total. Parciales, por ejemplo, en embarazadas o en niños, no se está colocando en algunos pacientes, y en Europa, por ejemplo, hay países donde del todo, de forma total, ya se eliminó la amalgama. Yo creo que es válido seguir usando los dos, tanto amalgama como resina. Aquí, bueno, pues todavía en el continente americano, aquí en países como México, seguimos utilizando los dos. Conozco colegas que en su consultorio ya no están colocando amalgamas, pero más que nada es por el factor estético, porque las personas, pues en realidad deben de escoger las resinas por sobre las amalgamas, por la cuestión estética que es real. O sea, al momento en que las resinas tienen componentes como el sílice, que este componente permite la unión de todos los demás, y incorporan colorantes también que le dan un tono muy parecido al color del diente, y cada vez se han ido desarrollando mejores resinas, que tienen mejor adaptabilidad, menor contracción, porque también las resinas tienen problemas como la contracción, donde pues al hacerse chiquitas, contraerse, pues permiten lo que es la filtración de restos alimenticios, de bacterias, que pueden llegar a traer lo que es una caries marginal, a los contornos, que vaya a tener un daño, y es por eso que las resinas hasta el momento se van superando y han ido mejorando y todos los días mejoran más, más, más. Sin embargo, si nosotros también tomamos y somos realistas y tomamos los datos de cuál es el factor, y ustedes ya lo vieron en esos comentarios, de cuáles son más duraderas, pues las amalgamas lo superan por mucho y siguen superándolo. Las amalgamas tienen más de 200 años y las resinas compuestas tienen apenas 61, 61 años aproximadamente. Entonces, pero las amalgamas prácticamente no se han hecho mejoras, no pueden ya pasar de ese punto, y las resinas cada vez están mucho mejor, y nosotros en la búsqueda de tener algo más estético, en la búsqueda de tener algo que sea mejor, y obviamente lo tenemos que hacer de una manera que no vaya a alterar o ponga en riesgo nuestra salud. Por eso yo les quiero dejar este programa para que ustedes vean el riesgo-beneficio, y quiero que sepan que en realidad no existe nada en esta vida que no conlleve un riesgo. Porque si nos ponemos a pensar, hasta el aire que respiramos nos puede causar daño. ¿Por qué nos puede causar daño el aire que respiramos? Pues porque si la concentración de monóxido de carbono o dióxido de carbono, o como le llamen ustedes, dióxido de carbono, está elevada, pues también puede provocarnos incluso la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No voy a dejar de respirar, simplemente me voy a tener que cerciorar de que al momento de respirar, pues vaya a respirar en un ambiente que sea lo más limpio posible, para que no me vaya a contaminar y efectivamente poner en riesgo mi salud. Todo en esta vida conlleva un riesgo, y la elección entre amalgamas y resinas no nos liberan del riesgo, ya que la amalgama lleva un riesgo implícito que ya se explicó en un programa previo, y la resina pues también tiene un riesgo que la gente no sabe porque no se ha difundido. Es tal el desprestigio hacia la amalgama que nos hemos encargado, y sobre todo los dentistas modernos, para tratar como de eliminar este tratamiento a veces, que es y pues no muy estético, pero sí muy efectivo. Entonces, también si podemos poner un ejemplo, platicando con una de mis pacientes que es médico, me dice, es que sabes que, que la nitroglicerina que tiene un efecto terapéutico para los pacientes que tienen problemas en el corazón, pues si tú te fijas que en grandes cantidades es incluso un explosivo, la nitroglicerina. Entonces, pues hay que tomarlo de una forma donde nosotros podamos ser maduros, y ver que si estamos pues recurriendo a algo terapéutico, donde no hay además otra opción, y que sería preferible, tener una caries en la boca que vaya progresando, que eso sí está comprobado, que puede provocar la muerte, que puede avanzar esta caries, que puede dañar tu salud, por el miedo a colocarnos ya sea resinas o amalgamas. Entonces, eso no es factible, eso no es posible, tenemos que correr un riesgo. Yo soy pues a favor de lo que es la amalgama, a favor de lo que es la resina también, cualquiera de los dos, y lo único que te pido es que tengas la elección, ambas en base al costo y obviamente pues a la estética. Si tú quieres algo estético, pues vete por la resina. Las amalgamas y las resinas, las dos no se colocan directamente sobre lo que es la cavidad, sino que entre lo que es la cavidad y el fondo, sobre todo de dicha o hueco, pues se coloca una base que a veces en el sector salud, le llaman curación, cuando se cubre hasta arriba, y esta curación se desgasta o se baja, y queda esta base que es un cemento, que es un, pues a veces es como una pasta curativa, dependiendo de la elección, del gusto, del problema que tenga el paciente, y entre lo que es la amalgama y lo que es la resina y el fondo, pues existe esta base que actúa como un aislante, de tal manera que no está en contacto tan directo con estos tejidos, que además son tejidos duros, que son poco permeables y que no permiten, por ejemplo, las personas que le tienen miedo al mercurio, el mercurio, pues sí es un líquido, pero es un líquido muy pesado, no es un líquido fluido que pueda escaparse, y ser permeable entre terminaciones nerviosas, o extensiones de la célula, que son muy diminutas, muy diminutas, y el mercurio, pues es casi imposible, que pueda escapar entre esos microporititititos, espacios huequitos chiquitititos, porque es muy pesado, es un metal, sí, pero es de los pocos metales líquidos, sin embargo, a pesar de ser líquido, es un metal que los odontólogos utilizamos, de una forma muy pura, y además exprimimos, se seca, y se dice también que el contacto con la saliva, ayuda a eliminar los restos, o lo que es los vapores del mercurio, porque lo que causa el daño, no es el mercurio, es el vapor del mercurio, en estos momentos, están saliendo especialistas en odontología, bajo el campo de la biología, y les llaman odontólogos biológicos, estos odontólogos biológicos, se encargan incluso exclusivamente, de evitar que se contamine el medio ambiente, no tanto las personas, al momento de retirar dichos restos de amalgama, para que lo que es el mercurio, que si contamina, no vaya a ir a lo que son los mantos acuíferos, no vayan a ir a nuestros lagos, no vayan a ir a nuestras presas, obviamente que no vayan a ir al campo, que no vayan a ir a la tierra, y que estén lo menos posible en contacto con nuestra piel, para que nosotros sigamos viviendo, de una forma segura, libres del mercurio, porque si es cierto, que el mercurio puede llegar a contaminar, entonces aquí estamos viendo la base, la preparación, la cavidad, y una vez que tenemos este hoyo, o este hueco, lo vamos a tapar, con lo que normalmente la gente, le llama relleno, le llama impaste incluso, y que nosotros le llamamos, una obturación restaurativa, o sea vamos a tapar, y algo que restaure, o regrese la forma, para que no se vuelva a meter ahí, ni restos alimenticios, ni se vayan a meter ahí bacterias, al final de cuentas, ya sea que escojas, una resina, o una amalgama, pues vas a tener que correr un riesgo, como todo en la vida, no sigas el amarillismo, de algunas publicaciones, porque aunque si, es muy común, y deja mucho el amarillismo, estoy hablando desde el punto de vista económico, pues yo creo que deja más, la información, deja más satisfacción, más seguridad, para que puedas vivir, tranquilo, y confiado, yo te invito a que te suscribas, a mi canal clínica de ortodoncia avanzada, y sigas estos videos informativos, donde vas a encontrar temas de todo tipo.